¡Suscríbete! 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 ¡Venga, por 30 segundos! ¡Suscríbete! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Dico! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Alganche! ¡Comienza la foto de 1936! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sacero! ¡Aplausos! ¡Venga, venga Año! ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 ¡Aaplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!